Bienvenidos, muchas gracias por responder a nuestra computatoria. Estamos muy contentos de presentar, realmente este es un presentar un proyecto que estamos trabajando con un grupo de académicos, académicas y activistas, además, preocupados por la alta incidencia de feminicidios en el Estado de México y respondiendo a uno de nuestros sueños muy lejanos desde que empezamos a trabajar con Patricia Ravelo al principio de ese siglo sobre el problema de los feminicidios en Ciudad Juárez, descubríamos que las políticas públicas que se estaban llevando a cabo no eran las correctas. No es judicialmente, no es a partir del castigo, a partir de las soluciones carcelarias que se va a resolver este problema, sino a partir de la educación. Y hemos dicho muchas veces que si hubiéramos educado desde aquel tiempo, desde el principio de este siglo, no tendríamos esta nueva generación de feminicidas todavía. Es decir, hemos equivocado desde aquel tiempo. Por lo tanto, queremos incidir, queremos estar dentro de este esfuerzo por resolver el problema desde nuestro lugar, desde el lugar que sabemos muy bien cómo se resuelve, que es educando a la gente. Por esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Instituto de Estudios Latinoamericanos aquí en la Universidad de Texas, en Austin, tanto como el Departamento de Español y Portugués, han unido sus esfuerzos para tener esta reunión, una reunión donde presentamos proyectos, pero sobre todo queremos discutir, queremos conversar sobre esto. Y no me extiendo mucho, yo quisiera presentarles a nuestra jefa del Departamento de Español y Portugués, que nos ha apoyado desde muchos años en estos proyectos. Para decir unas palabras, posteriormente tendremos al doctor Jorge Olvera, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, antes de iniciar, por supuesto, con nuestro panel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Patricia, que es ella casi una amiga de esta universidad. Bienvenidos a todos, y les quiero decir unas palabras sobre este evento tan importante. El problema de los homenicidios es un problema neurálgico en México, y por eso México está sentando la pauta hoy, abriendo esta discusión. Pero es un problema latinoamericano, en todos los países de América Latina mueren, hay violencia de género, y muere una mujer por lo menos casi todos los días. En Puerto Rico es un problema grave. Así que este diálogo interseccional que ustedes están llevando a cabo hoy, desde los derechos humanos, pero hacia las pedagogías, es muy importante porque no solo es pionero, sino también abre las intersecciones más importantes de este problema. Primero la educativa, pero también lo que nos ayuda para las políticas públicas a hacer un diálogo interseccional. En general, en nuestros países, los derechos humanos están separados del activismo social. O sea, el activismo de derechos humanos se relaciona con un tipo de política muy específica, que es la política ciudadana. Pero no se pone en conversación con el tema del género. Así que lo que están haciendo estos investigadores desde sus respectivas áreas, mi colega Héctor Domínguez, como profesor de Literatura y Cultura, pero alguien que tiene un perfil activista, y muchos de los colegas que se encuentran aquí hoy, es dialogar entre disciplinas. Y eso como latinoamericanistas, pero también como pensadores y activistas en nuestras respectivas áreas, es muy útil. Así que bueno, los invito a quedarse hoy en estas dos sesiones que van a tener. La primera es relacionada más con el tema de la prevención y el diálogo interseccional con los derechos humanos, y la segunda más relacionada con pedagogía. Hay una serie de módulos que crearon estos investigadores durante este verano en la Ciudad de México, y ellos les van a hablar de todos estos ejercicios en el día de hoy. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Escuchemos entonces unas palabras del Dr. Jorge. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Permítanme presentarme, soy Jorge Olvera García, y presido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El Estado de México es un territorio que tiene cerca de 18 millones de habitantes, en donde tiene una serie de complejidades muy importantes y muy graves también. Es una población que tiene distintos matices, rodeados de la Ciudad de México. Muchos municipios han crecido desmesuradamente a través de décadas por la falta de planeación. Y otro tipo de características que ha hecho un caldo de cultivo en el delito, uno de ellos es el feminicidio. Somos un paso de migrantes también, que vienen de Centroamérica, del propio sur de México, Oaxaca, Chiapas, y quieren llegar a Estados Unidos. Es entre los muchos temas que tenemos. Por eso, nos acercamos a la Universidad de Austin, aquí en Texas, vía el doctor Héctor Domínguez Romalcaba, y los textos que él tuvo como experiencia en Ciudad Juárez, y el abordar también este tema de la violencia de género y los feminicidios en el Estado de México, concretamente uno de los municipios más violentos del Estado, que se llama Catepec. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, creemos fervientemente en que la violencia de género, el feminicidio, va a terminar educando. Quiero compartirles una frase de Napoleón Bonaparte que decía, ¿Quieres evitar a un feminicida? Edúcalo 20 años antes de que nazca. Es lapidaria esta frase y es muy cierta. La educación es la parte fundamental, por eso nos llamó la atención lo que hace OSTI, lo que hace el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y yo quiero agradecerle a la doctora Virginia Garrett-Badne, directora de Losano Jones, de esta universidad, de este instituto. Quiero agradecerle a otros investigadores que están con nosotros y que estamos colaborando ya casi un año, la doctora Patricia Ramello Blancas, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología de la UNAM, a la maestra María Eugenia Covarrubias, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a Alfonso Hernández Gómez, investigador de la Autónoma Metropolitana, a Manuela Amador Velázquez, investigador de la UNAM, a Luis Alfonso Guadarrama Rico, presidente de la red internacional MAPECOM, y también investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, al doctor Enrique Uribe Alzate, que está aquí con nosotros, profesor investigador de la Universidad del Estado de México, también con mucho aprecio y distinción a Yesiana Arroyo Martínez, directora del Departamento de Español-Portugués de esta gran universidad. Austin nos ha dado esta pauta para poder ingresar en el sistema de estudios en el Estado de México, en la pedagogía y en la didáctica, la prevención. Sabemos por qué se cometen los homicidios, ya lo sabemos, ahora hay que descubrir el cómo no se van a cometer. Y esa es la gran tarea y la gran hipótesis que tenemos que trabajar, los investigadores, las instituciones, para poder almacenar en el chip de cada niño, de cada estudiante en el Estado de México y en todas las partes del mundo, que el machismo, el sistema patriarcal, es un cáncer que debe de terminar poco a poco. Tampoco la solución va a ser mañana. Va a tardar años, pero tenemos que empezar a hacer cosas que no sean códigos penales represivos, que no sean policías represivas, el fuego no se combate con fuego. El problema se combate con amor, el problema se combate con besos, con respeto. El problema se combate con educación, con instrucción, con información, con oportunidades de empleo. Es lo que nosotros creemos. Por eso es tan importante que ustedes nos reciban, nos escuchen y nos ayuden. En todo este trabajo que ustedes van a escuchar el día de hoy, se van a elaborar textos. El primero de ellos, próximamente, lo tendremos ya en la luz pública, para que podamos difundirlo en las escuelas a través de una metodología que nace de una recomendación general que hicimos en Comisión acerca de los feminicidios y la violencia de género del estado de México, un diagnóstico que hicimos el año pasado para que podamos nosotros como sociedad abordar este problema. No para ponerles un mejoral para combatir un cáncer, no. Hay que prevenir el cáncer. Y de eso se trata esta recomendación. Y hay algunos trabajos que hemos avanzado, que nos faltan afinar muchos detalles con el doctor, que es nuestro guía en este trabajo y con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Austin. Así es que les invitamos a que nos escuchen. Agradezco muchísimo a esta gran fundación, que a mí me impresiona todo lo que tienen sobre estudios latinoamericanos. Y me da a veces pena, porque tenemos más estudios latinoamericanos en universidades como Austin que en nuestro propio país. Y eso también hay que reflexionarlo. Yo fui rector de la Universidad del Estado, una universidad de 100.000 alumnos, casi 100.000 alumnos, y no tenemos un centro de estudios latinoamericanos como este. Entonces, tenemos que empezar a estudiarnos a nosotros mismos en nuestra casa. Y eso creo que es de gran ayuda, que ustedes nos van a guiar para hacer eso. Así es que, nuevamente, gracias a todos, investigadores, alumnos de este prestigiado centro de estudios latinoamericanos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Yo me he percatado de las publicaciones que hacen, por eso descubrí lo que hace Héctor Domínguez a través de sus textos y lo que hacen los demás compañeros que nos acompañan. Muchísimas gracias y muy buena suerte en esta jornada académica. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con la primera mesa que va a estar moderada por nuestro querido colega Rieta del Departamento de Educación de la Universidad de México. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes. Es un honor para mí haber sido invitado a participar aquí como moderador. Y voy a presentarles la primera mesa. El título de esta mesa es Frameworks for Educating in Human Rights and Prevention of Sex, Gender, Violence. Y el primer presentador es el doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Héctor Domínguez Rubalcaba es profesor, investigador en la Universidad de Texas en Austin. Entre sus trabajos académicos se encuentran La Modernidad Arquiecta, Modernity in the Nation and Mexican Representation of Masculinity, Nación Criminal, Narrativas del Cimen Organizado y el Estado de Estado, y Translating the Queer. Ha coordinado diversos volúmenes sobre violencia sexual y de género. Además, varios capítulos de libros sobre frontera, género, sexualidad y violencia en la plástica, el cine y la literatura latinoamericana que han aparecido en diversas publicaciones del continente. Y él nos va a hablar sobre la presentación del proyecto que se está presentando en este libro. Bueno, buenas tardes. Ya les dije buenas tardes. Solo voy a dar una introducción a lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de libro de texto para escuelas de enseñanza media. Entonces requiere de mucha reflexión de tipo pedagógico, además de tener claro qué problemas queremos nosotros atender. La alta incidencia de feminicidios en el Estado de México ha sido uno de los puntos álgidos en cuanto a la violación de los derechos humanos se refiere en México. Los esfuerzos por combatir esta ignominia no han sido pocos. Sin embargo, se mantienen números ascendentes de desapariciones y asesinatos de mujeres, tanto como índices de impunidad, aún inadmisibles. Ninguna de las cifras que se dan respecto a la impunidad en México bajan del 90%. Es decir, la gran, gran, gran mayoría de los crímenes que se cometen en México no llegan a ser procesados. Eso es particularmente grave en el caso de los feminicidios. Realmente solo se atiende a aquellos casos que han tenido visibilidad mediática. Por lo tanto, creemos que el activismo mediático es esencial para poder mantener una lucha constante contra esta impunidad. Esto quiere decir que a pesar de las emisiones de alertas de género, alertas de género es un mecanismo que surgió en la década pasada gracias a los esfuerzos de otras activistas, ahora de tipo jurídico, como Marcela Lagarde, que impulsó la nueva ley, la ley general para una vida libre de violencia para las mujeres. A partir de ahí se implementa esta política pública de alertas de género para aquellos municipios, aquellas ciudades que tienen especiales problemas de feminicidio, altos índices de feminicidio, y la atención que se ha dado en estas alertas ha sido deficiente. Es decir, los números de muertes no se han reducido. Entonces, esto complica más que resuelve la criminalidad. A pesar también de investigaciones académicas y periodísticas, que han sido muchas, tenemos ya una gran biblioteca sobre el tema, y de presiones de la sociedad civil desde diferentes grupos de activistas, profesionales, artistas y escritores, los resultados aún no han sido esperados. No han sido, perdón, los esperados. Hasta abril de 2018 se han contabilizado 36,365 personas desaparecidas en el país. Este es un número muy conservador. Otras fuentes hablan de más de 40,000. De las cuales 9,319 son mujeres. Lo que da un 25.71% de feminicidio, entre todas las, digo, de desapariciones de mujeres. En el Estado de México, solo para dar una comparación, en el Estado de México, donde en el mismo periodo se contabilizaron 3,869 desapariciones, 1,785, es decir, un 45% de estas desapariciones son de mujeres. Es decir, que es mucho más alto el porcentaje de desapariciones de mujeres en el Estado de México. Principalmente tendríamos que señalar para estas desapariciones el asunto del tráfico de mujeres, o la trata para de esclavitud sexual. Tendríamos que decir también, ya que estamos en Texas, que buena parte de esta trata se dirige a Texas. Y Houston es uno de los lugares álgilos, donde tenemos mucha esclavitud sexual, además de la esclavitud laboral que existe en este Estado. Por eso, yo creo que aquí también es muy importante que hablemos de estos temas. Consistentemente, el Estado de México se encuentra entre los primeros lugares, ya sea el primer lugar, segundo o tercer lugar, dependiendo del año, de feminicidios en las últimas dos décadas. La información recabada hasta ahora nos permite afirmar que hay dos áreas de victimización que nos presentan desafíos para la atención y prevención de la violencia de género. Por un lado, los feminicidios y desapariciones que se relacionan con el crimen organizado de la trata o tráfico de mujeres para la explotación sexual. Por otro lado, los que cometen parejas sentimentales, pero también los perpetrados por familiares cercanos a las víctimas. Hay un muy poderoso, muy alarmante número de casos que tienen que ver con incestos. Lamentablemente, todavía la doctora Gloria González no ha llegado, pero ella tiene un trabajo muy importante sobre este asunto de los incestos violentos en México. Se cuentan con bebés, con niñas asesinadas por incestos. Estamos con un caso ya demasiado extremo en cuanto a la violencia. En estas dos líneas que he mencionado, el principal factor para que se ejecute el feminicidio es la cultura misógina que le asigna al cuerpo de la mujer un carácter de objeto de placer, tortura y muerte. Este énfasis en la cultura misógina nos permite reconocer los mecanismos por los que se construye y se reproducen conductas violentas contra una identidad definida por su género. Esto implica que el conocimiento del sistema de género es fundamental para imaginar cualquier intervención en la violencia o cualquier intervención en este problema. Comprender la violencia sexogenérica desde el plano de la cultura nos permite priorizar la educación como la estrategia central para combatir este flagelo. Y este es justamente lo que fundamenta nuestro proyecto. Necesitamos cambiar la cultura de género, no sencillamente castigar a los criminales. Una de las observaciones que varios especialistas, sobre todo colegas mujeres, han hecho repetidamente desde hace dos décadas es que el problema de los feminicidios no debería combatirse solamente desde el plano de lo judicial en el marco binario, delito, castigo. Esta lógica judicial ve al mal como un acto individual cometido por agentes excepcionales que deben recibir la acción correctora y punitiva del Estado. El efecto moral aquí es perverso. Solo ellos son los malos. Todos los demás, los que no cometemos feminicidios, no tenemos ninguna responsabilidad al respecto. Si lo enfocamos culturalmente, no resultamos nosotros a salvo porque nosotros somos reproductores de este sistema de género y por lo tanto reproductores de la misoginia que es el factor central en estos asesinatos. La crítica del sistema carcelario desde el tiempo de los movimientos civiles de los años 60 cuando Ángela Davis y todo el movimiento anticarcelario demandaban que la inversión en los centros penitenciarios se utilizara para educación y desarrollo social como la medida más eficaz para reducir la delincuencia. Es sobre esta base que con el valioso apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de los Sano Long Institute, los Latin American Studies, del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, hemos formado un grupo de trabajo para concretar esta propuesta pedagógica para prevenir la violencia sexogenérica en una de las regiones de mayor incidencia de feminicidios. Lo que estamos haciendo es un libro de texto que introduce a los estudiantes en el conocimiento de sus derechos humanos y los aspectos del sistema de género que determinan conductas violentas. Además, este libro atiende aspectos psicosociales de las relaciones interpersonales y ofrece mecanismos de resolución de conflictos y uso de la expresión artística para educar sobre la violencia. Hemos reunido los esfuerzos de académicas y educadoras con experiencia en trabajos de intervención y servicio a la comunidad. El doctor Jorge Olvera y el doctor Enrique Uribe son especialistas en derechos humanos y desde su calidad de académicos y personas dedicadas al servicio público son profundos conocedores de la situación de los derechos humanos en el Estado de México. El doctor Uribe colabora con un capítulo introductorio a los derechos humanos. Esto es fundamental, creo que todas las personas que estudian, que pasan por las escuelas secundarias deberían tener una formación en derechos humanos. y el doctor Olvera, cierra el texto, cierra nuestro texto, nuestro manual, con un capítulo que introduce a los estudiantes a la práctica de la justicia restaurativa, precisamente una práctica que ha sido rescatada o más bien que se ha aprendido por parte de ciertos ejercicios de justicia restaurativa en comunidades indígenas de Norteamérica. Entonces estamos tratando también de asomarnos a los saberes que están ahí desde antes de que fuéramos colonias occidentales y que ahora tendríamos que rescatar para tener otra visión de lo que es aplicar la justicia. La doctora Patricia Ravello tiene una amplia experiencia en investigación acción, donde combina la investigación etnográfica y la intervención comunitaria. La experiencia que hemos tenido con la doctora Ravello desde la década pasada en Ciudad Juárez, nos ha enseñado muchísimo la importancia de reunir personas desde diferentes disciplinas, especialistas, académicos, pero también profesionales de la psicología, de la sociología, del derecho, creadores artísticos, escritores, periodistas, todo tipo de perfiles que podemos encontrar en la sociedad civil y reunirlos justamente para trabajar dentro de comunidades que han sido muy afectadas por la violencia, como Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, donde hemos desarrollado pequeños proyectos que han sido muy valiosos para la comunidad. El primero de ellos, empezando con nuestra idea de educación, fue un kindergarten, un kindergarten con perspectiva de género. Educar a los niños desde muy pequeños en el respeto y la equidad. Después hubo una ludoteca y a partir de ahí la comunidad de Lomas de Poleo tiene cuenta con un centro, con un liderazgo que permite que la propia comunidad empiece a tener una participación democrática en la solución de sus propios problemas. Hemos tenido con la doctora Patricia Ravelo experiencia también en diplomados internacionales que hemos atendido estudiantes prácticamente de todo el mundo en educación, en la violencia de género. Por ahí precisamente nuestra colega María Eugenia Covarrubias fue parte de este grupo. Entonces, bueno, estas intervenciones académico-activistas han sido muy valiosas como precedente para poder lanzar este proyecto. La doctora Cristina Fuentes, que lamentablemente por problemas de visado no pudo estar acá, ella tiene un trabajo también muy interesante y muy efectivo en proyectos de investigación e intervención en colonias populares, en la Ciudad de México y el Estado de México, perdón, y también es especialista en las nuevas tecnologías de educación. Ustedes de doctorado fue del uso del Internet por parte de los muchachos de barrios marginales donde no hay computadoras en sus casas y entonces el espacio de conexión al mundo exterior es el cibercafé. Entonces, la importancia del cibercafé para conectar a los muchachos más marginados de la sociedad con el mundo entero. Y esto lo sabemos últimamente por las grandes movilizaciones que hemos estado viendo en Latinoamérica, es un gran detonante de la organización política masiva en nuestro continente. Entonces, la doctora Cristina Fuentes ha sido también muy valiosa en este trabajo. La maestra María Eugenia Covarrubias ha estudiado a fondo el problema de los feminicidios en el noviazgo. Su conocimiento de los factores ideológicos y emocionales que detonan la violencia de pareja es central para poder abordar este aspecto de la vida de los jóvenes. Por supuesto, estamos hablando de la ideología del amor romántico como uno de los grandes detonantes de la violencia de género y bueno, esto es particularmente importante para el área en que nosotros estamos trabajando. He estado revisando los casos lamentables, terribles que han pasado en los últimos años en el Estado de México y gran parte de ellos tienen que ver con relaciones de noviazgos tóxicas, llenas de mucha violencia. El maestro Alfonso Hernández ha destacado por su trabajo con proyectos artísticos e intervención en comunidades inmersas en procesos violentos como es el caso del tradicional barrio de Tepito que hace algunos días hubo un operativo muy violento y bueno, se lleva entre las patas a los niños, a las personas de la sociedad que no tienen la vida con el turismo y bueno, él ha estado trabajando en medio de todo esto y estuve acompañándolo ahí en su área de trabajo y realmente fue un gran aprendizaje para él. Él trabaja mucho el activismo artístico contra la violencia y nos va a hablar un poco de ello aquí. El maestro Manuel Amador ya se conectará también desde la Ciudad de México y no pudo venir por problemas realizados también. Él tiene un trabajo, un proyecto artístico muy interesante desde una escuela preparatoria, aquí sería High School, él organiza estudiantes, es el barrio, él trabaja en el barrio más peligroso del Estado de México, el Catepec, organiza estudiantes en actos de performance contra los feminicidios desde hace 10 años y ha sido prácticamente el grupo de activistas más influyente en este tema en México en los últimos años y bueno, ya nos hablará de qué consiste su trabajo. Y bueno, todo esto son acciones que han sido importantes, estoy presentando el equipo, por qué formamos este equipo, cuál es el sentido de este equipo y bueno, las experiencias de todos nosotros han sido muy importantes para poder tener esta propuesta pedagógica. Entonces, de esto vamos a hablar a lo largo de esta jornada y seguiremos con este... Es que no mencioné a este equipo. Sí, es que le dije a Alfonso. Ah, bueno. Bueno, con esto termino para continuar con mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora les voy a presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Patricia Ravelo Blancas, doctora en Sociología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cursó la especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México. Es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Antropología Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Coordinó la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en Chihuahua, en la Cámara de Diputados, en el año 2004 y 2006. Coordinó el proyecto CIESA-SUNAM-CONACI, la aplicación de los protocolos de actuación en prevención, atención, sanación y erradicación de la violencia contra las mujeres en el sur y sureste de México. Sus temas de especialización son género, violencia, acciones colectivas y trabajo. Tiene varios libros publicados que incluyen a la protesta y restauración sindical en el IMSS, voces, disidentes, debates contemporáneos en los estudios de género, entre las duras aristas de las armas, violencia y victimización en Ciudad Juárez, mirada tecnológica, violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, estructura política, cultura y subjetividad, desmantelamiento de la ciudadanía y políticas de terror en la frontera norte, diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual, tácticas y estrategias en contra de la violencia de género, la batalla de las cruces, una década de impunidad y violencia contra las mujeres y la carta. Actualmente es profesora en la línea de docencia en géneros, violencias, sexualidades y migraciones, de posgrado en antropología social, fiestas, unidad, Ciudad México, y co-coordina los proyectos género, violencia y diversidad cultural y mujeres en situación de calle. La presentación que nos presenta hoy es Intervenciones educativas en comunidades afectadas por violencia de género. Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí en esta universidad tan admirable, a Lucina por su amabilidad de recibirnos, a Paloma Díaz y todo su equipo, por favor al doctor Héctor Domínguez, que en Sevilla es nuestro líder. Bueno, entonces vamos a presentar toda esta serie de propuestas de intervención educativa para comunicar la no violencia, que es una experiencia comunitaria que tuvimos en una región de Ciudad Juárez, que hace frontera con el Paso, Texas. Bueno, aquí vamos a presentar este proyecto que hicimos entre 2008 y 2010 en una de las comunidades más afectadas por la violencia, la marginalidad, la criminalidad y el feminicidio. Vamos a exponer varias de nuestras perspectivas biológicas y los dispositivos educativos y culturales que permitieron acciones de no violencia para fomentar un ambiente de paz y convivencia en esta comunidad compuesta en su mayoría por población migrante. Nuestra propuesta es una propuesta biológica y es para el entendimiento y la acción para erradicar la violencia sexogenérica y feminicida. Estas fueron implementadas y diseñadas para propiciar acciones transformadoras en el ámbito educativo, elevar la conciencia de género y obtener prácticas que sirvan para cambiar los comportamientos violentos y fomentar una cultura de respeto en las relaciones sociales y de género, de reciprocidad y de benevolencia. Como postula la filosofía de Gandhi, hay que despertar una conciencia de comprensión, de amor y de capacidad infinita. La no violencia es una táctica política de liberación, de realización espiritual y concilia. La perspectiva de intervención colaborativa tiene que ser completa, operar y formar y fomentar relaciones de reciprocidad y respeto. Esta propuesta biológica está orientada a resolver una problemática que es del interés general y del interés particular de comunidades y grupos de la ciudadanía, como en este caso, grupos de mujeres en contra de la violencia sexogenérica, feminicida y de inseguridad pública. Se centra en aportar y enriquecer las ideas, conocimientos, saberes y acciones de las y los participantes para propiciar cambios que conlleven al bienestar social, implica un diálogo de las comunidades académicas o personas que estudian o trabajan de manera participativa e incluyente la problemática colectiva con personas y grupos de distinta procedencia, involucrando a su vez un diálogo con elementos culturales que obstaculizan los cambios o los impulsan. Para garantizar mejores resultados en la experiencia de intervención, propiciamos relaciones de autonomía enlazando el respeto, el compromiso y la responsabilidad de todo el proceso de colaboración para que el vínculo entre los elementos humanos y culturales no se contamine y se cortezca el diálogo. Si no, podría poner la... Bueno, ahora les voy a presentar estos dispositivos los primeros que serían los propios de la cultura local que son los económico-políticos y los partidos culturales. La comunidad de Lomas de Poleo donde se realizó la intervención educativa se ubica en el norconiente de Ciudad Juárez, muy cerca de la frontera con México. Muchas gracias. En Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se han establecido migrantes y originarios del lugar para trabajar en la industria maquinadora de exportación o para pasar al lado americano. En estas zonas se encontraron los cuerpos de ocho jóvenes desaparecidas y asesinadas en 1996 y conocimos a la familia González Flores quien encabezó una admirable lucha por la justicia que hasta la fecha continúa debido a que vivieron en carne propia el asesinato de una joven integrante de este grupo familiar en 1998. Esta familia fundó una asociación civil para promover el trabajo comunitario con otras familias en esta franja fronteriza conocida también como ANAPE y mejorar las condiciones de inseguridad, de infraestructura material y de equipamiento educativo. Esta zona fue expropiada por una familia económicamente poderosa que compró la parte alta de ANAPRA ahorita les muestro las fotos al gobierno municipal comenzando arbitrariamente el desalojo de los colonos a quienes los reubicaron más abajo y les vendieron esos terrenos. Ante esta situación la comunidad atendió organizarse afrontar de manera colectiva los problemas de desalojo insuficiencia de servicios públicos de equipamiento cultural y educativo y de desarrollo comunitario. El narcotráfico y la violencia son problemas que se enfrentan en la zona. Los traficantes de drogas al menudeo tienen bajo su dominio a infantes y adolescentes de las escuelas primarias y secundarias para hacerlo sus consumidores y o sus vendedores. Asimismo distribuyen las drogas entre jóvenes del barrio y de las pandillas que ocupan otros espacios callejeros. Esta alarmante situación ha sido encarada de manera pacífica por gente de la comunidad como Paula Flores Bonilla y su familia. Además hace años organizaron su propia policía comunitaria Los Zorros del Desierto en la cual colaboró Don Chuy esposo de Paula y la comunidad con sus propios dispositivos educativos y culturales así como las colaboraciones de nuestro proyecto que puso en práctica estas acciones de intervención y de alojo. Bueno, esta es parte de la de lo más de polio. De cabo un punto antes es que hay otra panorámica antes de esta a esta. Eso es lo más de polio. De aquel lado es Estados Unidos. Desde allá es la frontera precisamente. Ahí la frontera es con Nuevo México. Y esta es la zona que se de donde más arriba de donde desalojaron a mucha gente cuando vendieron los premios. Bueno, esta es así una vista de lo que es la vida en esta comunidad. la primera que es vamos a hablar de que el primer dispositivo es el Kinder María Sagrario González Flores. Paula Flores Bonilla, presidente de esta fundación que formó justamente para trabajar con la comunidad y con el Kinder, dice que a los niños hay que educarlos sin golpes para que no se hagan violentos de granos. De ahí que el Kinder lleva el nombre de su hija propuesto por esta comunidad para honrar la ternura y dedicación que les tenía a los niños. Parte de la idea de que la no violencia es una opción educativa. Como lo demuestra esta comunidad, pese a que cada día tienen que enfrentar el riesgo de vivir en esta zona. Este jardín de niños impulsado desde el 2001 por la comunidad estuvo apoyado por las mujeres de 2002 a 2003 a través de un programa de proyectos educativos en donde nos invitaron a participar y recordar a Sector que estuvimos trabajando. Con este apoyo consolidamos la propuesta educativa de la fundación y se logró que Claudia Flores una hermana de Sagrario una joven asesinada se certificara como educadora preescolar y al mismo tiempo gestionaron el registro oficial en la SEP y hasta la fecha sigue funcionando este kinder y Claudia sigue siendo la maestra. Como podemos ver en este panorama las adversidades para el desarrollo comunitario basado en la no violencia no impiden que se continúen implementando proyectos comunitarios y mecanismos de ayuda mutua entre vecinos la semilla educativa es la mejor manera de sembrar paz de intervenir las coordenadas de la violencia y reorientarlas hacia propuestas de comunidades libres de violencia el siguiente el siguiente dispositivo cultural es este documental la batalla de las cruces una década de impunidad y violencia contra las mujeres como parte de este contexto de violencia estructural está la violencia feminicida que en Ciudad Juárez ha sido muy grave por las prácticas de impunidad del gobierno mexicano es por ello que en el equipo de investigación nos planteamos la realización de un primer material educativo este documental producido en 2005 a partir de la información del proyecto que mostraba en datos esa compleja realidad nos surgía ilustrarla de manera audiovisual este documental nos acercó a la vida de siete familias de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas quienes nos abrieron su corazón y nos contaron sus historias aquí queda plasmada su experiencia en esta memoria histórica que pensó que se pensó también como material educativo para conocer reflexionar y proponer acciones que propicien cambios en las aulas del conocimiento y los saberes comunitarios esta es la portada de este documental que por cierto se ha visto en muchos lugares del mundo y también ha recibido algunos premios el siguiente dispositivo es el proyecto género violencia y diversidad cultural que es una propuesta de intervención educativa para fomentar relaciones de género basadas en la reciprocidad y el respeto entonces en 2009 diseñamos este segundo proyecto el cual continúa y pretende favorecer a la colectividad propiciar comunidades educativas libres de violencia nutrir la creación de espacios recreativos saludables y lúdicos y producir materiales educativos siendo uno de ellos la conexión que tenemos diversidad sin violencia y un seminario que acaba de cumplir 10 años de 2009 a 2011 realizamos un convenio de colaboración con la universidad autónoma metropolitana Iztapalapa y con un financiamiento del CONACYD iniciamos esta conexión con todos los materiales hay 10 pues nada más están 6 pero ya llevamos 10 textos y el seminario ha sido fundamental para intercambiar precisamente todas estas ideas y para producir estos libros como libros de texto en la enseñanza media y superior el segundo dispositivo es la carta es este documental que realizamos precisamente con Paula Flores la comunidad de Lomas de Poleo y su familia y fue precisamente bueno este fue con un financiamiento del cine y fue para que Paula nos contara su propia historia no solamente la de su hija desaparecida y asesinada en el 98 de 16 años sino para que también ella nos platicara su historia para producir este material primero se hizo un taller con una psicóloga para que Paula Flores que es quien está a la izquierda Eva Arce y Benita Mornarres que también tienen hijas asesinadas y desaparecidas presentaran el primer documental la batalla de las cruces y entonces ellas ahí leyeron cartas que les habían escrito a sus hijas y que nunca las habían leído y a partir de ahí fue que se hizo este documental de la carta pero a ellas las fortalecimos las preparamos mucho para que pudieran tener mucha fuerza y presentar este documental en un teatro de la ciudad en Ciudad Juárez la siguiente por favor y esto lo organizamos también en el marco de una exposición pictográfica que le llamamos Más allá del dolor porque lo que buscaba mucho el equipo era precisamente sacar este dolor en acciones que las mujeres pudieran recrear digamos todas sus pues todas sus propuestas y todas sus ideas y pensar de otra manera la situación del homicidio aquí participaron fue en el 2005 y participaron alrededor de 40 artistas fronterizos y no fronterizos y bueno este documental de la carta derivado de todo esto tuvo mucha difusión y fue postulante de los premios ariel en el 2010 claro no ganamos porque competimos contra el infierno ya no me acuerdo contra cuándo pero estuvo dura la competencia pero bueno estuvo ahí postulado cuando trabajamos este segundo proyecto de investigación otro de los dispositivos fue la siguiente educativos y culturales fue una ludoteca comunitaria ese era nuestro sueño que es lo que decía él que salieran los militares que tenían ocupada Ciudad Juárez que tenían ocupada Ciudad Juárez por la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón y que entraran las balas de la educación el conocimiento el arte y la cultura esta ludoteca comunitaria Arco Iris estaba ubicada en una parte del terreno de la familia González Flores creaba un ambiente plácido y partía de la idea de fomentar una educación para la no violencia y la cultura de reciprocidad basada en las humanidades aquí se organizaron guías de esta ludoteca con algunas madres y padres que llevaban a sus hijos pequeños y de diferentes edades o con necesidades especiales vimos cómo se socializaban y convivían entre libros cuentos juegos instrumentos musicales rompecabezas pinturas plastilinas observamos que les gustaba mucho leer sobre todo a los nietos de Paula que tenían más a la mano la ludoteca pues se instaló dentro precisamente de los terrenos de esta familia en el local que tenía la fundación lo que dice precisamente esta fundación es que nace de la convicción y fortaleza de esta comunidad con el propósito de combatir la violencia de género y social Paula y su familia y la comunidad a través de todo este trabajo organizaban anualmente una posada comunitaria con el apoyo de otras colegas profesoras de la Universidad Estatal de Nuevo México que es la doctora Cintia Mejarano y su grupo Amigos de las Mujeres de Juárez nosotros participamos y nosotros en la realización de esta posada en el 2008 que fue la última y aquí concluía toda la comunidad toda la comunidad partían piñata leían la netaña tradicional de las posadas bailaban los matachines a la Virgen de Guadalupe un señor de la comunidad celestial de Santa Claus y al final repartían regalos y tamales para todos aquí impartimos talleres de serigrafía de globos aerostáticos de pintura de grabado dirigidos a niños niñas y jóvenes la idea era ofrecer actividades lúdicas que ayudaran a superar la dinámica de la violencia en esta población la cual respondió muy bien estos talleres fueron impartidos por talleristas de la UAM quienes participaron en las actividades organizadas por el equipo de investigación y logramos comprometer a la universidad para que ese camión sote que es la ludoteca móvil de la rectoría de la UAM con ese lujo tan maravilloso fuera a esa comunidad de menos de polio de polio esta fue una gran experiencia pues tanto los niños y los jóvenes no desperdiciaron la oportunidad de aprender y construir nuevos saberes trabajar con las pandillas las niñas y los niños los jóvenes y las mujeres fue todo un reto el trabajo con los jóvenes lo llevó a cabo Jesús González Flores hijo de Paula y de Don Chuy de esta familia y aunque en ese entonces no se planteaba el trabajo con hombres que ejercen violencia si se trabajó esto con los jóvenes tanto de las pandillas como del barrio a través de actividades lúdicas como un taller de serigrafía organizando torneos de básquetbol y ajedrez y demás esto permitió que por lo menos conocieron lo que es una convivencia sin violencia sin alcohol y sin drogas y que su mismo saber grafitero fuera reconocido para ser plasmado en playeras con sus propios trazos imágenes ideas palabras y estética visual sin ser censurados por la comunidad el siguiente dispositivo es el cómic María del Poder Estrada más conocida como Empoderada por una vida libre de violencia este cómic fue realizado por un grupo de Ciudad Juárez que se llama cómic 656 que eran integrantes del proyecto y por el colectivo Palabras de Arena que son cuentacuentas quienes dieron un taller de animación y un taller de fomento a la lectura entonces la idea era que el trabajo ofrecido los talleres y la presión de estos son en pro de una vida digna y justa misma que se ya se palpaba de sus atrevedores y aquí se presentan precisamente las principales clausas de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aprobada en el 2007 la heroína la heroína esta la dibujó una niña de 7 años que en presente esta ley fue diseñada por esta niña de 7 años ella porta un imán en su mano que se activa cuando se está violentando a una mujer e impide que se comete este delito aludiendo a la ley todos estos digamos dispositivos fueron muy útiles y muy bien recibidos por la comunidad la siguiente bueno después estuvimos también participando bueno eso ya fue en el 2004 en la elaboración de un reporte civil para la comisionada que iba a visitar Ciudad Juárez para que se hiciera precisamente se llevara a la corte interamericana de derechos humanos todos los casos de feminicidios de los cuales fueron admitidos tres del campo algodonero muy conocido en el 2001 este es el volante que hicimos para la consulta ciudadana en el 2001 ¿no? bueno lo traigo aquí porque es muy importante porque de ahí se desprende otro material que es un demo que se llama Soy desde Casa Calavera Ciudad de México a Lomas de Poleo bueno ya no les voy a leer entonces este este documento este demo se hizo precisamente con la participación epistolar y el intercambio de niños de la Merced y de este bar entonces es un es un este demo muy interesante porque Paula Flores recibió la siguiente por favor recibió aquí está mandando el el buzón viajero que se fue a la comunidad de la Merced con las cartas de toda la comunidad ahí está Paula precisamente llenando este buzón viajero con la foto de su hija y esta vez agrario y de su niñeca y bueno fue una experiencia maravillosa quisiera decirles más cosas pero ya no te lo pido muchísimas gracias muchas gracias Nuestro siguiente ponente es el doctor Enrique Uribe Árzate es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en temas de justicia constitucional y derechos humanos profesor investigador de tiempo completo en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México es autor de libros y artículos especializados en los temas propios de su línea de investigación entre los que destacan mecanismos jurídicos para la defensa de la constitución en México el sistema de justicia constitucional en México el tribunal constitucional el principio de supremacía constitucional exegesis y problemas la naturaleza constitucional dual del derecho a la información y su papel en la construcción del Estado constitucional en México la construcción del Estado constitucional en México agenda mínima y presupuestos científicos el director fundador de la revista perspectiva jurídica miembro del sistema nacional de investigadores del consejo nacional de ciencia y tecnología como investigador nacional nivel 2 y su presentación hoy es introducing human rights en middle school castros enseñanza de derechos humanos en el aula de escuelas secundarias muchas gracias buenas tardes a todos ya ha sido anunciado el tema que voy a poner ante ustedes pero no quisiera hacerlo sin inicialmente agradecer la hospitalidad de la universidad de Austin de Texas en Austin y desde luego la iniciativa reconocer el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México la iniciativa que ha tenido el doctor Alvera para sumar a su trabajo incesante de todos los días en la defensa de los derechos humanos en el Estado de México por cierto yo creo que el más importante del país en cuanto a medidas federativas ya lo decía hace un momento uno de los más conflictivos uno de los más difíciles en todos los sentidos y de la mano con esa actividad ver ahora cómo la Comisión se interesa en temas ya no sólo de actividades cotidianas de la tarea que tiene como Homo Experson sino también de la mano con Héctor Domínguez y esta universidad y este instituto de la Prensa ahora en tareas de investigación a esto fuimos convocados y como ya sí les he mencionado tenemos algunos meses trabajando en esta temática yo no intentaré en esta exposición acercarme un poco a lo que ya se ha dicho porque mi formación como ustedes lo acaban de oír es como abogado como especialista en la oficina constitucional y de los humanos y me ha costado trabajo poder llegar a esta convergencia con los demás colegas particularmente porque este esfuerzo está dirigido a escuelas secundarias a Héctor le envié una o dos tres veces cuatro versiones del trabajo porque el lenguaje que yo ocupaba no era adecuado para la escuela secundaria entonces se trata de que esto que hemos realizado puede llegar a estos alumnos y que desde ahí podamos llevar a cabo las actividades de prevención de la violencia y desde luego la tentativa de erradicar la misma agradezco desde luego a la doctora Royo del departamento de español y portugués a Paloma Díaz quien gentilmente nos ha recibido desde aquí a Mariel a los investigadores de esta mesa a Luis Urbieta nuestro modelador desde luego a las traductoras por su gran esfuerzo que hacen a los asistentes alumnos investigadores comenzaré en esta exposición que está separada entre estas partes en desbloques con algunas reflexiones sobre algo que yo me he tocado hace un momento el tema de la educación cuando nos referimos a los derechos humanos desde luego todo esto necesariamente desemboca o aterriza en la educación que todos necesitamos fomentar desde nuestras casas desde la escuela la primaria la secundaria la preparatoria la universidad y desde luego nuestras actividades como adultos también ya el presidente de la Comisión de Derechos Humanos hizo una referencia hace un rato una cita me parece demoledora que dice quieres prevenir la violencia o quieres evitar a un delincuente educador 20 años antes es un tema entonces intergeneracional y por tanto creo que la educación en derechos humanos es una de las tareas más importantes que se tiene que realizar en todo el sistema educativo yo creo que cualquier país pero ahora que México tiene este problema o son grandes problemas de feminicidios y de tratamiento asimétrico y desigual hacia las mujeres creo que con mayor razón en México necesitamos dedicarnos a estos ejercicios ¿por qué educar y desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales las facultades conocitivas pero no solo de este tipo sino también de actitudes y valores de los alumnos porque está ahí precisamente la raíz creo la capacidad la potencia que todos podemos desarrollar desde nuestras ciudades tempranas para desde nuestra actitud nuestra vida esto que se enseña desde la UNESCO el ser conocer saber hacer pueda permitirle educar una formación integral ¿qué tiene que ver esto con derechos humanos? desde luego creo que tiene que ver todo todos los que hemos investigado y practicado en algún momento de nuestra vida en instituciones públicas en ONGs lo que se reina a derechos humanos sabemos que importante es la educación desde las edades tempranas en nuestras tareas yo he llegado a concebir que todo lo que concierne derechos humanos tiene un común denominador y esta es la prevención en alguna ocasión cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión de Derechos Humanos me preguntaban que cuál era el sentido la razón de existencia de estas condiciones creo que ahí está justamente la razón en la medida en la medida que esos derechos puedan ser respetados me parece que estas instituciones no tienen razón de existir lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro país en México e incluso si me permiten la extensión un poquito más hacia Latinoamérica es un sistema de colapsado en términos de ausencia de valores de principios y que por tanto si me ayudan con la segunda diapositiva ¿está en el computador? Bueno, sigo explicando por qué el tema de la educación es fundamental en derechos humanos Bueno, ahora sí y decía entonces que la educación en derechos humanos la educación sobre los derechos humanos tiene que contar con esa proyección temprana en los educandos desde la educación preescolar primaria secundaria y bueno hasta de edad adulta y desde luego en esto también la pregunta que formulamos ahí en el tercer párrafo dice ¿qué tanto importa la educación en derechos humanos? Eso es todo finalmente me parece que la parte formativa y particularmente pragmática y de prevención de los derechos humanos también perfila como ahí se dice políticas públicas y un tipo de estado que necesitamos construir vean ustedes qué tipo de estado se necesita se requiere un estado constitucional un estado de derecho como decimos en el largote de las leyes un estado de derecho es el que cumple con todas las normas que el poder público emite esto tiene que ver desde luego con el comportamiento de los habitantes tiene que ver con el comportamiento de los gobernantes y lamentablemente ustedes lo saben tenemos casos muy muy graves de abuso de derechos humanos de abuso del poder en México se puede catalogar este tipo de estado como estado constitucional democrático social solidario y humanista en esta primera parte que estoy refiriendo el tema de los derechos humanos todas las cuestiones de derechos humanos tienen una matriz formativa en el educando y se proyecta socialmente y necesariamente se proyecta socialmente desde luego referir este tema de la cultura de los derechos humanos es una aproximación omnicomprensiva intenta ser holística porque no podemos hablar de derechos humanos solamente en el aula sino también de su práctica desde luego en la familia y en el contexto social en el que el individuo se desarrolla con esto que estoy diciendo también vale la pena señalar que la investigación que hicimos para aproximar los derechos humanos a la parte formativa de los alumnos de secundaria necesitamos también contar con los escenarios adecuados para que esto pueda ser llevado hasta allá ¿qué necesitamos? rescatar valores y principios esto la doctrina en derecho la doctrina constitucional lo tiene claramente explorado pero también pasando a la segunda parte de mi exposición debo decirles con gran convencimiento pero también con cierto pesar que tenemos la convicción de que el constructo la teoría que se ha hecho para hablar de derechos humanos hasta ahora ya no da de sí ya no es suficiente porque hablamos solamente de derechos y de garantías y entonces el catálogo de derechos el derecho a una vida libre de violencia o sea uno de los que referiremos aquí más adelante el derecho a la igualdad el derecho a la libertad el derecho el que ustedes me digan cualquier derecho humano tiene frente a sí la correspondiente obligación del Estado del Poder Público de asegurarlo es como se ve normalmente en la doctrina que te domina al respecto quiero resaltar aquí que en un trabajo de próxima publicación con la Comisión de Derechos Humanos liderada por su presidente vamos a incluir un trabajo que habla ahora ya no sólo de la relación entre el derecho como una cuestión sustantiva y la garantía como una cuestión de orden procesal te violan un derecho vas y te quejas a derechos humanos te violan un derecho y vas y promueves un procedimiento un juicio ante una corte o un tribunal en medio como ustedes pueden ver tenemos que introducir el concepto de ver y esto establece o constituye lo que hemos llamado una teoría ético-democrática de los derechos humanos eso tenemos que llevarlo a las escuelas secundarias de México tenemos que llevarlo a los primeros momentos de la formación del individuo para que ahora nos formemos también no sólo en derechos y seamos demandantes de todos los días sino seamos también conscientes de que como ciudadanos tenemos una gran carga de deberes que tenemos que cumplir desde la infancia ahí podemos ver en esta segunda lámina que ese derecho es un derecho a sustancia se describe en innumerables tratados internacionales convenciones como todos sabemos convenciones universales o regionales de derechos humanos declaraciones etcétera en la primera columna verán ustedes que ese es el derecho a sustancia entonces y podemos decir tengo un derecho o tengo el derecho humano una vida libre de violencia tengo derecho a la igualdad tengo derecho a la libertad ¿cómo cumples tú ahí en la columna intermedia con ese deber ético y político y finalmente ¿cómo puedes pedir o solicitar que se te garantice ese referido derecho? por tanto nos parece que en este esfuerzo de desarrollo teórico los derechos humanos ocupan la primera parte de esta prescripción pero no se puede quedar solamente en la dimensión normativa o nominal porque ahora tenemos permítanme decirlo un boom de derechos humanos una explosión de derechos humanos un gran catálogo de derechos humanos y se sigue generando cada vez más ahora que hablamos de derechos humanos emergentes estos derechos de solidaridad por ejemplo al multiculturalismo todos estos ustedes investigan aquí con eso perfectamente el problema no es este sino cómo frente a ese derecho sustantivo o sustancia podemos hablar de un correlativo deber ético de los ciudadanos para su comprensión y para su desarrollo creo que en tercer lugar tendría ahora sí el escenario que tenemos como la garantía en el estado constitucional ahí hemos destacado en la pregunta donde comienza la garantía de los derechos humanos normalmente se dice que comienza en el estado y le hemos cargado al estado todo el poder público está obligado a todo a todos servicios prestaciones límites todos los pedimos al estado ¿qué aportamos nosotros? es una gran pregunta que tenemos que hacer creo que eso hay que fomentar en los jóvenes de su ciudad creo que incluso hay que hacer ahora bien en este constructo teórico ya para ir cerrando de esta parte creo que no puede haber mejor asiento y no hay mejor asiento en las investigaciones que se han hecho para hablar de derechos deberes y del estado como el contexto de esos deberes y esos derechos que la sociedad democrática esto parece una verdad que no requiere ser explicada no todos la conocemos hablamos de democracia y se menciona cada rato y en todos lados pero más allá del discurso una sociedad democrática voy a citar aquí lo que dice el artículo tercero de la constitución mexicana que me parece insuperable dice que la democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de las condiciones de los habitantes si la democracia no sirve para atenuar las miserias de las personas sus sufrimientos sus apremios cotidianos me parece que la democracia solo se queda en el nivel instrumental para las elecciones para los procesos electorales y entonces la democracia entiendo en mi perspectiva no cumple con lo que debiera ser un verdadero andamiaje para lo que aquí está planteado por un lado la relación entre derecho y deber que debe tener toda persona y frente a este un obligado que es el poder público primeramente y principalmente el Estado pero con el tema de la globalización y todas estas cuestiones de la meta estatal que nos desbordan ahora estamos viendo los incendios en Baja California lo que pasó en la Amazonia el tema del tráfico de personas seres humanos como ya se ha mencionado también la trata de personas etcétera todo esto desborda al Estado cuando yo preguntaba hace rato dónde está la garantía de los derechos humanos este asunto era que se incide en el Estado desde el Estado pero no solamente ahí porque estos asuntos desbordan a los países donde los fenómenos se presentan en este constructo teórico que estamos refiriendo creo que debemos enseñarles a los alumnos desde esa edad temprana que los derechos y los deberes como ya está planteado sí tienen lugar y se exigen frente al poder público pero también requiere de unas altas dosis de democracia en este constructo podemos cambiar el orden de lo que está planteado puedes poner derechos y deberes en medio puedes poner al inicio de democracia aquí sí el orden de los factores no va a alterar el producto porque se trata de lo mismo es la esencia que necesitamos para darle derechos deberes y obligaciones de parte del Estado en esta tercera parte que expongo antes ustedes el trabajo que coordina el doctor Domínguez ya da cuenta de un acercamiento entiendo pedagógico didáctico más cercano con los alumnos destinatarios de esta investigación una pregunta fundamental que planteamos ahí ¿por qué son importantes las leyes para los seres humanos? sirve nada más para conducir de mejor manera la vida en sociedad este es un asunto histórico de todos los los siglos que ha vivido la humanidad porque desde la antigüedad sabemos las sociedades se empezaron a organizar con leyes históricamente sin leyes los seres humanos regresamos al estado de naturaleza al momento en que impera la ley de la selva la ley de más fuerte lamentablemente las cuestiones de feminicidio de violencia tienen que ver con asuntos de poder asuntos de dominio y por esa razón nos parece que si bien es cierto las leyes no son suficientes por sí mismas es importante que en la medida de lo posible y de la manera más clara que se pueda todo lo que concierne a la regulación de la conducta de los seres humanos tenga que estar enmarcado tenga que estar contenido en leyes en normas jurídicas que se puedan aplicar fíjense ustedes esta frase de Aristóteles aislados solo pueden vivir las bestias y los dioses no somos ni unos tampoco queremos ser los otros que somos nosotros somos seres humanos y por esa razón como la recta razón que son las normas tenemos que generar leyes pero en la educación secundaria que es el proyecto que aquí nos ocupa no vamos a hablar de leyes solamente de manera fría o nominal ¿cómo vamos a hacer que todo esto permee los jóvenes? creo volviendo a la estructura que mencioné hace un momento en la que se relacionan los derechos sustantivos los derechos humanos sustancia todos los que establecen las leyes las constituciones los tratados internacionales en medio la formación ética para empezar a formar ciudadanos desde los primeros años de la escuela y por otro lado el marco de cumplimiento que en primer lugar es el Estado pero daba la complejidad y la crítica de los problemas ahora tiene que incluir también a la comunidad internacional bien interesante lo que dice Montesquieu sobre la clásica del escrito de las leyes las leyes son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas creo que como seres humanos tenemos relaciones naturales relaciones necesarias en las cuales la libertad y la igualdad creo son los principales valores que se deben atender desde esta perspectiva para ir cerrando esta parte diré que como sociedad necesitamos leyes pero también necesitamos impulsar una enseñanza de la educación secundaria que destaque la importancia de la civilidad como aspecto fundamental de la cultura de respeto a los derechos humanos desde hace un momento que en mis investigaciones he llegado a un convencimiento que es casi un sacrilegio entre abogados decir que las leyes no alcanzan para todo y estar convencido después de alguna trayectoria que tengo en esto de que el derecho no alcanza para todo tiene una altísima carga de responsabilidad lo digo convencido de esto porque en lo que estamos revisando en el trabajo coordinado por el doctor Héctor Domínguez el asunto no es de leyes o no es al menos solamente de leyes y tampoco es solamente del Estado y desde luego incluye también otros actores como quizás se ha mencionado ¿cómo hemos llegado a este punto? creemos entonces que para poder arribar a una formación desde la secundaria en derechos humanos en la cultura de los derechos humanos hay varias tareas que se tienen que hacer con los jóvenes para su correcto involucramiento en lo que ahí se menciona hay una parte como pueden ver lúdica para introducir a los jóvenes y aquí sí sinceramente me costó un poco de trabajo poder llegar a este aterrizar mis ideas en algo más fresco en algo más cercano a los jóvenes que pudieran invitarlos aquí en este laberinto podemos ver varios derechos que deben los jóvenes conocer fomentar y practicar estos ejercicios como este que está aquí a continuación nos ayudará en la escuela secundaria a que los alumnos se introduzcan y apliquen desde su escuela desde su aula el conocimiento y la formación en la cultura de los derechos humanos tenemos un caso práctico que es platico rápidamente en una colonia donde vive el niño Matías de 12 años es una hipótesis no hay suministro de agua potable el gobierno del estado y el propio ayuntamiento envían una pipa una vez a la semana y así los vecinos pueden llenar sus tambos y cubetas no hay agua y entonces la gente tiene que comprar el agua como no alcanza esa cantidad de agua para toda la semana los papás de Matías deben comprar más agua a una pipa particular que llega dos veces por semana en su colonia las autoridades les han dicho que ya pronto van a introducir la tubería para que el agua no falte pero llevan varios años que implican esta promesa tampoco es extraño eso las promesas y ya vamos a aparentar y no pasa nada ¿qué pueden hacer Matías si sus papás los decimos para que el agua cotada no falte en su domicilio? ese es el caso práctico los niños los jóvenes en edad formativa en la secundaria deberán entender que el derecho al agua es un derecho humano de primera importancia por ello el suministro y el acceso al quitar líquido debe ser cumplido sin excusas ni pretextos por las autoridades en este caso se trata de un derecho humano individual y grupal por eso los habitantes de ese lugar pueden acudir en el caso que estoy ejemplificando a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México directamente a la Oficina Central de la Impoluca a cualquiera de las licitadurías que están en diversos municipios o ante las defensorías municipales esto de manera individual y brujo para poner una queja por relación al derecho humano al agua potable es decir como podemos ver no se trata solamente de conocer el derecho a sustancia de qué manera te involucras para hacerlo exigible tú como ciudadano como habitante como ser humano en formación en la secundaria además de poder iniciar la queja en línea o a través del teléfono los habitantes pueden marcar copia de este escrito o llamar a la Comisión Nacional del Agua para que la falta de líquido vital pueda ser atendida de manera inmediata por tratarse de un derecho humano que requiere atención inmediata se debe pedir incluso que un visitador que es un servidor público de la Comisión de Derechos Humanos acuda a verificar el cumplimiento por parte de las autoridades responsables de la falta de su ministro le dejamos ahí al joven de secundaria un link con los datos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión del Agro me parece que con lo que he comentado en tres bloques el conocimiento de la dimensión cultural de los derechos humanos el subrayado especial que ponemos sobre las normas jurídicas y sus limitaciones y los casos prácticos y lúdicos que aquí se manifiestan podrían permitirnos empezar a construir desde la secundaria no solo un conocimiento de las de los derechos humanos y de la cultura de los derechos humanos sino además también un involucramiento y una práctica que los va a hacer muy pronto ciudadanos a todos estos jóvenes de las escuelas secundarias muchas gracias por su atención muchas gracias nuestro siguiente ponente es el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM desde el año 2009 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 ante el CONACYT es líder del cuerpo académico sociotecnología gobierno y comunicación y parte docencia y licenciatura encontrado es doctor en comunicación por la Universidad de Aracujano es doctor y presidente de la ley internacional FAMEFON AC colaborador externo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha impartido cursos de posgrado en universidades en España Argentina Chile Brasil Bolivia República Dominicana en Perú desde hace cinco años es co-director del Congreso Internacional sobre Género y Comunicación con sede en la Universidad de Sevilla España su recientes trabajos en coautoría del capítulo del libro están en los siguientes libros objetos comunicacionales aproximaciones desde la interdisciplinaria All About Almodóva's Men Controversial Matters on Media Ethics Cuestiones de Ética de la Comunicación The Male Body as Advertisement Masculinities and Hispanic Media Su presentación de hoy se titula Understanding Sex Gender Systems Dependiendo los Sistemas de Sexo Genial Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias por llegar hasta esta parte de la jornada esta primera parte del simposio la resistencia la atención al interés de estar con nosotros y de enriquecer por supuesto y darle sentido acá en la Universidad de Austin Texas a nuestra presencia y por supuesto nuestra gratitud por la anfitrionía de nuestras colegas yo siempre voy a agradecer al doctor Jorge Olvera por hacer la oportunidad de colaborar en la comisión en este importante proyecto que comenzamos a conversar con mi colega Héctor Domínguez Rubacaba y también él muchas gracias y por supuesto a mis colegas que me han precedido y que continuarán en la segunda parte de la jornada y que les va sin duda a ver interesante voy a desarrollar mi intervención en dos partes la primera quisiera contribuir con algunos comentarios absolutamente complementarios de lo que nos expuso Héctor Domínguez acerca del proyecto como lo estamos pensando operar en las en las aulas de secundaria y de nivel medio superior desde un enfoque no solo de la prevención sino eminentemente pedagógico como le pensamos hacer y de ahí trataré de colgarme para comentarles nueve aspectos que nos parecen centrales acerca del tema la comprensión de los sistemas de sexo género por supuesto que implicaría un seminario de varios meses este tema así que solo voy a seguir el tiempo de menos de 20 minutos que me corresponde y será un paseo muy breve que espero sea lo mire como la punta del iceberg de lo que estamos desarrollando en primer término ya se comentó este proyecto va hacia la prevención porque Jorge Olvera ya lo es devastador impacta fuertemente desmorona familias historias etcétera lastima en general a los por eso estamos yéndonos varios capítulos atrás y empezar a trabajar ya con los estudiantes de secundaria hombres y mujeres con los profesores y con los estudiantes de nivel medio superior para que en esta temática hagamos un proceso de desnormalización de otra serie de comportamientos que se ven parte de la vida cotidiana y no hablemos solo del bullying sino de muchas otras manifestaciones que se dan en la relación y en la interacción en las aulas en la interacción familiar en la colonia en la calle etcétera entonces vamos hacia la desnormalización porque queremos contribuir para que no se llegue a esa letalidad que representa el feminicidio y lo queremos hacer desde una estrategia pedagógica no vamos a sumar una nueva materia en el plan de estudios porque por supuesto que no nos abrirían la puerta el sistema educativo nos vamos a colgar de una materia que ya está en la secundaria y otra que ya está en el nivel medio superior para de ahí tratar de ir a capacitar y sensibilizar a los docentes para que trabajen muy rápido en una hora en dos horas máximo detonen una situación ilustrativa de representación de lo que está pasando antes de llegar a lo letal para entonces esto no está bien esto no es normal esto te está afectando esto no lo permitas muy muy rápido no vamos a hacer elementos teóricos para eso están los artículos los libros los congresos nosotros tenemos que hacer una labor de intervención ya con la gente con los padres de familia con los profesores con los estudiantes y a partir de significaciones de cosas que están pasando en el día a día desnormalizar y sensibilizar eso es lo que estamos tratando de hacer con estos materiales y estamos tratando de contribuir desde la experiencia de cada una y cada uno de mis colegas que es indudablemente muchísima nosotros pensamos que nada más nada más inocente que pensar que este asunto de la prevención será sencillo no será muy difícil ¿por qué? porque nos enfrentamos ahora voy a entrar a la segunda parte a dos componentes estructurales social e históricamente construidos que es el patriarcado nada más son cinco mil años y hay un metidos en el inconsciente colectivo cinco mil años de patriarcado entonces nos enfrentamos a un monstruo y a su hijo a su primogénito el machismo eso es sumamente difícil porque está introyectado en hombres y en mujeres no solo es lo que hacemos los hombres no solo es esta desigualdad ¿no? que a la que somete este este desequilibrio que en la que se han construido la relación entre hombres y mujeres entre personas de sexo masculino y femenino no solo es eso sino que está introyectado y está asumido como que así es y ahí está que el asunto pero tiene cinco mil años de historia y colina patria hablaba maravillosamente del asunto del amor sí pero tenemos apenas trescientos años aprendiendo del amor apenas tres siglos contra cinco mil sabemos como aniquilar como pelear y como desaparecer al otro pero no sabemos como reconciliarlos no sabemos como amarnos como buscar la reconciliación como buscar el acercamiento como dividir las diferencias y el conflicto a base de palabras de caricias de diálogo de comprensión y ahí están esos dos primeros componentes si entramos tan inocentemente este asunto sin saber que estamos frente al patriarcado y al machismo entonces nos vamos a dar el tope varias veces y entonces hay que ir desmontando pedagógicamente frente a la mirada de los profesores de las profesoras y de los estudiantes ¿no? ¿qué es lo que hace fundamentalmente estos dos primeros elementos voy a hacerlo antes que la que la se surgiera la propiedad privada y las clases sociales hubo una apropiación de la capacidad sexual y reproductiva del cuerpo de las mujeres nada más ¿no? y eso decimos los masculinos entonces ahí hay un primer elemento que está tejido milenariamente tan así que después de todos estos miles de años y de movimientos del feminismo del acceso de la educación por parte de las mujeres el empleo el control sobre sus cuerpos para la natalidad y la reproducción hoy tenemos apenas 70 países que permite como causa la voluntad para interrumpir el embarazo entre la primera y doceava semana el resto de los países más de 190 no está permitido así que este control sobre el cuerpo y la reproducción la sexualidad de las mujeres es parte del legado de aquel patriarcado y por eso estamos como estamos en México en nuestro país solamente tenemos dos entidades que permiten esta despenalización por doce semanas Ciudad de México desde hace ya varios años y recientemente el estado de Oaxaca personalmente estoy participando con la comisión de la Cámara de Diputados en la iniciativa de la interrupción del embarazo hasta la doceava semana las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo si o si no y cuando el derecho la maternidad tiene que ser un derecho una elección no una imposición y eso tenemos que empezar a trabajarlo ya desde la secundaria porque la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos nos lo permite y nos lo exige también sí el acceso a la educación por parte de las mujeres particularmente en los años en la década de los 70 la segunda mitad de los 70 para acá fue muy fuerte que bien pero si analizamos la matrícula de las licenciaturas se van a dar cuenta que están feminizadas en aquellas carreras donde son profesiones de auxilio complementarias y de cuidar al otro ahí se apoya la patria ¿me explico? y las cadenas más tradicionales más masculinizadas y más machistas todavía está muy marginal la presencia de las mujeres y eso lo tienen que ver las chicas y los chicos desde secundaria y en el nivel medio superior van a observar otra cosa en el acceso de la educación por parte de las mujeres y de los hombres los masculinos hay un mayor rendimiento académico los mejores promedios se los llevan las mujeres los más los reconocimientos en nivel técnico y licenciatura y posgrado se los llevan las mujeres mayoritariamente y no corresponde en términos de proporciones pobres mujeres que es un 56% más o menos de 44% ahora y sin embargo eso no se refleja en los puestos laborales hay otro problema entonces de muy bien con el rendimiento académico reconocimiento etcétera mucho más dedicado y tenemos que trabajar masculinidades que muchas mujeres se van a encontrar con esos masculinos pagaron por las carretas de licenciatura y le sacaron difícilmente el 6 el 7 y sobrevivieron así que sí mayor rendimiento pero en el empleo desigualdad mismos carros mismos puestos más una jornada incluso mayor y menores salarios salarios desiguales con respecto a nosotros masculinos otro elemento de al que hay que entrarle y hay que de una vez sensibilizar a madres padres a profesores a estudiantes no se diga la doble y triple jornada ahora ya puestos en el trabajo sí pero también hay que ser linda y guapa y atractiva y además exitosa y además buena madre y además que no se vaya la pareja y además porque está bien la casa y contrata otra chica para que esté ahí al tanto de todo este asunto y monitorea desde la entrada de los hijos hasta la salida de las tareas porque si van malos hijos culpa de las mujeres pero está sumido por las mujeres y otro elemento la maternidad el matrimonio y la maternidad las mujeres pueden aspirar a ser premios nobel científicas innovación en tecnología pero por cierto hay hijos uy que pena sigue porque no fue madre entonces este asunto de que el sexo femenino su destino es el matrimonio no pierde la maternidad y si no qué fracaso y qué tristeza ahí hay otro problema en este asunto y vale mucho la pena revisar el trabajo de una cordillera con nosotros recién de su vez madres arrepentidas ahora no no osen las mujeres las madres no osen decirles arrepienten de las madres porque se dan directo al infierno entonces este asunto de la maternidad como destino tenemos que trabajarlo con los estudiantes y el cuerpo femenino frente al erotismo y la sexualidad para nosotros con más historias más parejas más esposas secuenciales o simultáneas o paralelas y más hijos distribuidos unos campeones conquistadores bien bravo matador pero que no sea una mujer porque entonces todo el sentido cambia así que hay una desigualdad brutal dobles raceros dobles morales que necesitamos trabajar estas son algunas de las ideas que están detrás están en el armazón de lo que queremos proponer para los materiales que estamos desarrollando nuestro propósito colegas es desmontarlos presentarlos dialogarlos evidenciarlos correr el velo desnormalizar aquello que mujeres y hombres mujeres y hombres hemos dado por sentado como parte constitutiva del mundo al que día a día llegamos creemos todavía que este mundo no es el mejor posible sino que hay mucho todavía que corregir que mejorar entre todos muchas gracias por su atención muchas gracias profesor panorama rico ahora tenemos unos 30 minutos un poco más de 30 minutos para preguntas de la audiencia diálogo ¿qué es la audiencia? ¿qué pasa ya en el momento de la aplicación de las actividades sobre todo con los jóvenes yo me pregunto porque he trabajado con muchos jóvenes en el tema de derechos humanos sobre todo derechos de los inmigrantes y llega este momento donde no es suficiente dar un taller de decirles que tienen derechos y que la violencia no es adecuada sino llega el confrontamiento de quién garantiza mis derechos o sea no es suficiente que yo sepa que tengo derecho a la educación a la salud a una vitalidad de violencia si a mí nadie me garantiza eso y vivo inmerso en una situación de violencia entonces ¿qué pasa? ¿qué va más a decir? o sea ¿qué paso sigue cuando tú le estás diciendo sí esto pero luego ¿qué pasa en la realidad cuando te confrontas con esta fecalidad? y también siento que es necesario no solo desnormalizar la violencia de género sino también desnormalizar la precariedad y la marginalidad en la que viven estos jóvenes y llegar más allá a una conciencia política donde también no sea solo a nivel como comunitario de taller sino ya una incidencia política también de parte de los jóvenes que no es suficiente con que yo sepa que tengo derechos sino también existirlos y que le estás me alegro ¿qué pasa? gracias gracias este tipo de preguntas provocadoras son las que nos hacen realmente pensar creo que sí estoy muy de acuerdo contigo no basta dar un taller no basta levantar conciencia no basta que la gente se sepa el dedillo la ley creo que esta educación tendría que implicar también las capacidades democráticas el liderazgo y por ahí creo que Patricia se pinta sola todo el proyecto de Lomas de Pobleo no era solamente llevarle juguetitos a los niños para que jugaran o traerles libros o traerles la mejor maestra educada en la perspectiva de género también era importante empoderarlos y aquí la víctima la madre de la muchacha asesinada se convierte en lideresa del barrio y la película la carta del segundo documental que estuvimos trabajando justamente no se queda en el llanto de pobrecito de nosotros nos violaron los derechos humanos nadie vino a defendernos sino vamos nosotros a exigir y no solo a exigir a fundar toda una comunidad sobre la base de nuestros derechos y una de las acciones de la policía comunitaria la otra es confrontar a la familia de Zaragoza que está expulsando a las personas del barrio es decir es no solamente educar para entender sino también para accionar y entonces ya esto de educar no significa solamente conocer sino también revolucionar la comunidad yo soy muy optimista en este sentido es decir empoderamos cambiamos no solamente los hábitos de género sino también los hábitos de participación democrática estamos formando ciudadanos y la clave es no sé si mis colegas tuvieran alguna otra cosa aquí también yo agregaría que digamos mediante este programa de intervención pedagógica lo que queremos es llegar a establecer a enraizar a que de todo y que continúe por cuenta propia cada plantel pero además que volteen hacia qué otras áreas necesitan con qué otras instituciones y comunidades y grupos necesitan enlazarse no es que con la formación y profesión de los docentes no, no, no es que hay que ir irvanando y entretejiendo hacia afuera hay un proceso de aislamiento de moléculas muy molecular sobre la sociedad y se necesita volver a entretejer y esa es parte de la labor es también identificar potenciales de liderazgo pero para que continúen no es generar una dependencia es hacer procesos autogestivos también porque tú te tienes que ir a otro lado y por supuesto una parte que nosotros estamos vislumbrando en una segunda etapa es evaluar sí, pero no nosotros mismos sino esta exógena que vendríamos y nos diga ¿no? ¿qué está pasando esto? en el proceso de evaluación y mejora una evaluación siempre exposta ya ocurrió y ahora ¿cómo va? no es es un proyecto por lo tanto de vida de largo plazo en cada lugar en cada plantel pero para romper la dependencia es evidente por ahí va el camino no, bueno en la parte de conciencia del derecho yo creo que las instituciones han hecho su trabajo lo están haciendo y por eso desde hace un momento que me congratulo que esté aquí el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado porque no solo se está cumpliendo con las obligaciones legales típicas de una defensora de habitantes recibir quejas que sería el caso tal vez de la que tiene que acercarse en esta posibilidad recibir quejas de los habitantes y darles atención desde usted frente al poder público frente al Estado a quien le exigimos que cumpla con estos derechos que nos aseguren nuestros derechos pero creo también que todo este programa o proyecto de intervención en Derechos Humanos para formar desde edades tempranas a los jóvenes tiene mucho que ver con esta conciencia de que no solo tengo derechos yo insisto mucho en eso solo tengo derechos y lo exigo frente al gobernante frente al poder público o hago protestas hago manifestaciones bloqueo de carreteras no, no donde esté el cumplimiento de tus deberes y por eso decía hace rato en mi intervención que esta dimensión ética ético-democrática de los derechos ya Héctor ha hablado de la democracia también es un ingrediente esencial para la comprensión de los derechos desde la edad temprana en los escolares pero también para que también desde esa edad temprana podamos empezar a construir futuros ciudadanos no hay restricción hasta donde entiendo las comisiones de derechos humanos para que un niño un joven menor de 18 años cuando está ese ciudadano puedan poner una queja entonces todo esto que tiene que ver con talleres con cursos que se van a generar desde este proyecto creo que tienen un complemento fundamental en la actividad de las instituciones pero también reitero creo que si solamente le dejamos la carga más pesada a la idea de que las leyes de que las instituciones lo van a arreglar mágicamente por solas el tema no es este creo que está claro y por eso el proyecto ronca estos paradigmas que siempre se han hecho de los derechos humanos está claro que necesitamos socializar necesitamos llevar a cabo una tarea permanente de permeabilidad de apropiación de los derechos humanos desde la escuela secundaria muchas gracias por la detonadora pregunta porque realmente nos confronta mucho igual como académicos académicas activistas con una realidad muy adversa entonces creo que esta idea de desnormalizar precisamente ese tipo de convivencias y de relaciones de género pues es el gran reto que tenemos como comunidad y como ciudadanía y como sociedad la experiencia que tuvimos en Lomas de Poleo de la cual también Héctor estuvo y sigue estando desde el principio y que fortalece mucho a un equipo de colaboración dialógica o sea lo que estamos haciendo es establecer un diálogo participativo con las comunidades para que precisamente tengan conciencia en primer lugar una conciencia social de la situación que están viviendo y en segundo lugar una conciencia política que efectivamente quepan digamos todas las formas posibles de que puedan ejercer sus derechos exigiéndonos en las maneras como aquí las han expuesto ¿no? por ejemplo estos jóvenes con las que estuvo con quien estuvo trabajando el hijo de Paula Chuy era muy interesante porque ellos al mismo tiempo querían y no querían estar en esos grupos ¿no? pero en el momento en el que aprendieron precisamente lo que les comentaba empezaron a hacerse como semilleros alrededor de todas las escuelas ¿no? ellos mismos ya cuidaban de que los mismos traficantes al menudeo no estuvieran en las escuelas tomaron conciencia de eso que es mucho yo creo que es súper importante la cuestión de la conciencia social y creo que la pedagogía es una herramienta muy importante ¿no? entonces pues nosotros somos académicos educadores educadoras maestras pues nuestra labor es precisamente ir orientando los saberes y el conocimiento hacia obviamente la construcción de una sociedad más democrática y una sociedad más saludable ¿no? entonces desafortunadamente en torno de las adversidades es tremendo porque nosotros seguimos yendo allá y en junio que estuve allá pues me enteré de varios de los jóvenes que habían estado en nuestro grupo que algunos de nuevo cayeron de las drogas y hay otros que no hay otros que se metieron a estudiar incluso hay uno de ellos que está estudiando para maestro y lo que quiere precisamente es ejercer todo lo que aprendió y todo el conocimiento como maestro para abrir una escuelita digamos independiente ¿no? que de hecho así comenzó el kinder el kinder se instaló en una casa y eran primero eran siete niños y en fin ¿no? entonces como la comunidad es darle como las herramientas de conocimiento y las herramientas materiales también porque sí todo esto implicó dinero o sea los talleres todo el equipo por ejemplo de serigrafía todo se donó los libros y todo todo se donaron ¿no? todo eso que ellos lo valoren y lo sepan digamos que sacarle todo el jugo ¿no? ahora fue un poco trágico todo lo que pasó porque cuando comienzan las extorsiones empezaron a extorsionar a las familias y empezaron a irse muchas familias ya no me leí el correo que manda la familia González Flores cuando se fue de Ciudad Juárez y después regresó entonces se canceló estuvieron que cerrar la biblioteca los libros los donaron al kinder que se había puesto el kinder sí sigue pero las condiciones son tremendas o sea el narcotráfico opera de una manera pues muy salvaje y la gente está muy envuelta en una situación de mucha inseguridad ¿no? ante eso claro pues que nos queda pues seguir construyendo conocimiento seguir trabajando con las comunidades para que puedan tener precisamente no solamente la conciencia sino las herramientas ¿no? y todos los cambios culturales llevan muchos años o sea no es rápido ¿no? pero creemos que con este proyecto al que nos han convocado tanto por parte de la comisión de Jorge Olvera como por parte de Héctor Domínguez que como dice Héctor era un sueño porque nos cansábamos también de presentar los resultados de la investigación y que siempre nos decían pero ¿y qué podemos hacer? ¿no? pues esto es lo que podemos hacer así muy humildemente ¿no? o sea de verdad generar mecanismos pedagógicos para que este parezca y el otro que está del otro lado bueno además este tiene que cambiar no es cierto pero sí tenemos que cambiar muchas cosas entonces sí creo que sí le apostamos a eso a la educación y la comunidad también Paula que hablaba Héctor de su liderazgo ella es increíble ella ahora es la que asesora a todas las mamás que se acercan a ella les enseña el caminito por el que ella transitó 17 años ¿no? entonces bueno han conseguido bueno está la ley está la alerta de violencia de género hay toda una serie de mecanismos digamos legales que ya sabemos que la ley no se cumple ¿no? aún están ahí pero de todos modos hay que hacerlas cumplir y la mejor manera es precisamente organizándose y esta comunidad nos enseñó lo que es la organización comunitaria en verdad que hasta para hacer la posada no saben qué forma de organizar cómo iban a llegarse de los juguetes los donativos que pedían pues aquí en Estados Unidos o sea las colegas de Nuevo México de Jutev o sea cuando nosotros armamos esa biblioteca yo les puedo asegurar que era la mejor biblioteca en América Latina de literatura chicana infantil o sea recibimos donaciones de las mismas autoras chicanas no una cosa increíble de todo lo que tú mueves y en verdad que sí construyes entonces pues eso eso es lo que podría hacer yo tengo una pregunta que lo que ha surgido entre todas las las ponencias que han puesto es el sentimiento de crear ciudadano y eso para mí es el derecho de ver garantía asume que el ciudadano el individuo ha aceptado el contrato social pues se hace cuando no lo aceptan no porque no quieren o porque no no les parece pero porque han sido desplazados por el Estado mismo ustedes cómo planean atacar ese problema y no me arrepiento de educar es justamente la ciudadanía la que hace el Estado eso es justamente la ciudad civil la que legitima al Estado no al revés pero el Estado necesita la legitimación de la persona cuando la persona no reconoce al Estado por parte de que no esté el Estado o porque no tengas acceso a eso entonces hay que cambiarlo y yo creo que la línea la línea autonomista que se ha experimentado en varios y de hecho Loma de Poleo tiende a ser tiende a seguir esta línea autonomista ha sido como una respuesta digamos de de un anarquismo vernáculo que surge a partir de haber sido excluido del Estado hay este texto perdón olvidar el nombre del autor pero esta nota para una antropología anarquista es un texto que nos permite precisamente entender por qué los zapatistas construyeron caracoles por qué Cherán se apartó del Estado expulsó partidos políticos expulsó el ejército a la policía del Estado etcétera y hizo su propio autogobierno y logró cero feminicidios y logró cero narcotráfico etcétera es decir cuando ya el Estado es un Estado criminal es algo que voy a decir hasta el cansancio necesitamos entonces nosotros mismos construir otra forma de organización yo creo que ya tenemos muestras de cómo se ha logrado precisamente quitarse encima a este Estado que te excluye entonces es una opción que ya está ahí presente y creo que Roma del Poder ya lo ha demostrado que funciona ya empezó el seminario por ejemplo ahora con lo que pasó en Culiacán siguiendo la idea que plantea compañera ¿qué se hace cuando es condilizado por razón estrategia lo que sea que haya sido que pues sea ante las 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 demandas del crimen organizado entonces pues o sea ¿qué hacemos un ejército paramilitar? o sea yo sé que esa no es la función de lo que ustedes están planteando y ustedes pueden trabajar con los estudiantes de secundario pero como que los alumnos de secundaria también se preguntan esas cosas o sea si ya me está fallando el ejército porque no pudo o porque decidió que era una mejor lo que sea o sea ¿qué nos queda hacer nosotros como ciudadanos? ¿hacemos nuestra guerrilla? o sea como I don't know si tiene razón Héctor yo puse el seminario piense que justamente en lo que nos inquieta por esta necesaria reconstrucción de lo que tenemos en mi opinión no hay fórmulas mágicas no se puede hacer borrón y cuenta nueva y ahora nos constituimos como guerrillas o nos instituimos todos o constituimos en los pueblos las famosas autodefensas ¿no? como el estado no te da seguridad pues tú proporcionate no creo que vaya por ahí para solo ilustrar algo debo decirles que el cambio de los paradigmas en mi condición pues es un inicio o es el inicio de todo esto que viene después no puedes cambiar la realidad así de golpe cambiando leyes si quita una constitución se pone mañana quitas una ley y la cambias por otra mañana pero el asunto no es así por ejemplo en un tema que estamos trabajando con el doctor Olvera hablamos de la migración bueno es que has platico de eso aquí son especialistas en el tema pero hablamos de la migración desde una perspectiva teórica para hacer una revisión de los conceptos en los que se asimila y creo que es lo que tenemos que cambiar en lo que yo expuse hace rato por ejemplo si se dan cuenta rompo esa o intento romper esa esa atadura que nos pone derechos obligaciones derechos humanos el poder público derechos humanos el Estado ¿qué hay en medio? construcción de ciudadanía tiene razón en todo los ciudadanos somos los que estamos al Estado pero también con la ausencia de ciudadanos el Estado está a las quebrajadas el Estado en un trabajo lo he llamado tenemos un Estado en débil un Estado reblandecido precisamente por esas decisiones que adicionalmente mencionas en el caso de Sinaloa y otras similares por tanto dar una revisión y un repaso teórico ¿cómo hemos construido desde Rousseau desde Hoss desde Locke todos estos autores el concepto de Estado soberanía fronteras territorio potestad imperio todo esto que estamos trabajando en el proyecto de investigación que llevamos a cabo con el doctor Valera todo esto tiene que ser creemos el andamiaje que nos permite ahora construir algo diferente ojalá tuviéramos nosotros aquí después de estos estudios la posibilidad de tomar decisiones políticas aunque algún señor que nos escuchara le podríamos decir esto lamentablemente bueno pues al menos el mío es un desempeño evidentemente académico y bueno pues en lo que podemos creo que podemos construir y colaborar desde nuestras pincheras en lo que estamos ahora proponiendo a ustedes a este debate efectivamente bien la última mostilla no es no estamos en ese hasta ese alcance de trabajo no por supuesto pero es ineludible el caso de Julián yo lo que creo y los los recientes los de hoy en la mañana a un presidente municipal Juan Matado pero creo que también hay que reconocer que estamos viendo la reacción de la delincuencia organizada que se ha asentado en poco más del último cuarto de siglo México parece reciente tiene más de 25 años y los últimos cuatro gobiernos han tratado de hacer algo y las relaciones han sido distintas y han pactado de manera distinta porque la opinión de Julián es el resultado también de pactos no se puede dar al Estado mexicano sobre lo que ocurrió porque ahí traslucen pactos entonces estamos me parece que frente a cuestiones a cada momento inéditas quizá lo no inédito es la creciente ola de violencia y la ocupación territorial del narcotráfico y el crimen organizado estamos viendo cosas que no nos da no nos da tiempo y eso está pasando mucho en muchos fenómenos sociales no nos da tiempo no nos alcanza el andamento para tratar de hacer una interpretación lo más cuidadosa posible sino lanzamos de pronto respuestas y análisis básicamente sobre las rodillas porque estamos asistiendo a cuestiones totalmente inéditas y de reacción hoy hoy que el presidente Andrés Manuel haya prometido que pone todo lo que presentó el informe de inteligencia eso es preocupante lo vamos a poner todo audios videos demás y por qué procedimos y cómo procedimos es alarmante hasta dónde este asunto de transparencia y de presentarlo todo dejará descubierto otras grietas para mañana para pasado es un asunto muy convulso yo lo veo sumamente convulso y creo que en la academia a ratos nos atrevemos demasiado nos gana la especulación ¿dónde está el corpus teórico para entender esto que estamos viviendo hoy tan rápido y mañana y el mes que entra no sé hasta aquí me aterra espero que no me paralice pero me aterra bueno pues sí muchas gracias pues mira el contrato social ya está roto desde hace mucho realmente todo lo que aprendimos con Rousseau bueno pues estuvo muy bien en aquella época pero ya ahorita ya está roto si hay un debilitamiento del Estado mexicano muy fuerte pero por otro lado es pues no sé para analizarlo hay un fortalecimiento muy grande de los aparatos de poder de los aparatos represivos sobre todo o sea todo el tema de las policías de la Guardia Nacional en fin todo eso pues es algo que efectivamente nos tiene todavía sorprendidas sorprendidos creo que hay otro poder del que no hemos hablado que es el poder de las redes sociales y contra ese sí la verdad pues ni el Estado ni nadie ha podido porque desde ahí hay mucho movimiento desde ahí hay mucha información también luego puede haber mucha divulgación pero creo que ya todos esos canales en esta época de la tecnología y del ciberespacio nos ayudan también mucho para por lo menos ir respetando el panorama y tratar de entenderlo ahorita bueno pues estamos apenas iniciando un nuevo una nueva etapa política de nuestro país es la primera vez que llega a la izquierda a gobernar nuestro país bueno depende sí pues puede ser entre comillas pero pues ahí está no es que no es que no es nada más sobrador es que hay muchísima gente y es mucha gente que viene desde las juventudes comunistas desde la construcción del socialismo desde Roberto Castillo desde Arnolfo Bernugo desde Rosario y Barra de Piedra o sea es mucha gente que hemos construido por lo menos una perspectiva de país y de democracia y de sociedad que no es precisamente esta que estamos viviendo entonces pues es todavía doble reto es muy fuerte de todo lo que tenemos enfrente y sobre todo pues las generaciones como ustedes que efectivamente pues están viendo toda la situación y todas las confusiones porque todo es muy confuso si efectivamente Héctor y yo vimos en la mañana como presentaron como presentaron los videos de todos los operativos que hubo en Sinaloa y es todavía muy difícil tener conclusiones sobre eso pero bueno yo lo único que sé es que en todos estos años de matatráfico es la primera vez que yo veo cosas así la primera vez que veo que se congelan cuentas la primera vez que están apresando a los funcionarios corruptos y yo quisiera quedarme ya nada más con eso muchas gracias bueno tenemos que ocupar una pregunta bueno pienso que esta plática está más que apropiada justamente ayer en Nuevo León el gobernador mencionó por qué solamente estamos hablando de feminicidios y no de homicidios y eso claramente refleja no solamente al gobernador de Nuevo León sino muchos de los que gobiernan y también en Nuevo León porque aparentemente Nuevo León está en el siglo XVIII hace unos años había unos libros de sexo bueno no eran libros de texto gratuito pero que hablaban de sexo para niños de primaria hablaba de la masturbación hablaba del género y los padres de familia se juntaron primero los rechazaron y después le arrancaron las hojas que hablaban sobre esos temas ¿hay alguna cosa que se esté haciendo también con los padres de familia precisamente para evitar ese tipo de temas cuando este niño salga a la venta o cuando no a la venta cuando este niño llegue a los alumnos a los familiares bueno vamos a ver lo que estamos haciendo de manera articulada y lo está haciendo la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México nosotros en acompañamiento como red internacional es estamos tocando dos puertas la Cámara de Diputados colgándonos de la agenda sobre prevención del feminicidio y la importancia de este asunto y trabajar en los 12 municipios que tienen alerta de violencia de género y estamos tocando la puerta con el secretario de educación porque si no no vamos a entrar ¿no? y tiene que verlo y estamos planteando una fase piloto ¿sí? porque no no ¿cómo decir? colocar todo este estos mil dos mil libros en planteles vamos a trabajar con 12 planteles 14 planteles fase piloto para evaluar qué pasa y también para ver cuáles son las reacciones pues tenemos una sociedad diversa compleja ¿no? que puede reaccionar de manera muy sobre ideologizada sobre el asunto que estamos planteando pero nosotros estamos planteando por la puerta de la prevención no descartamos que se nos califique de ideología de género o bueno pero tendremos que avanzar en el camino y seremos eso sí cuidadosos claros pero cuidadosos ¿no? este y nos retiraremos de donde no nos quieran o sea no estamos a abonarle a este asunto pero vamos a tratar de entrar en los mejores acompañados con la Secretaría de Educación para el interno estratégico y también en resonancia mediática con la Cámara de Diputados que tiene una comisión de alerta de violencia de género eso es lo que estamos haciendo no estamos yendo a ver qué plantel nos abre la puerta ¿no? sería sería fatal y vamos a ir a los supervisores etcétera vamos a hacer una frase que creo que es lo que más nos conviene quiero darles las gracias a cada uno por sus presentaciones y a este panel por el tema tan importante que han abarcado aquí y muchas gracias por las preguntas a todos y vamos a tomar un receso de 15 minutos muchas gracias gracias y hay café gracias 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 Gracias.